¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ronda de entrenamientos del plantel de San Martín, que va a tener un fin de semana con espera, ya que recién cerrará la jornada de esta Superliga el próximo lunes desde las 21 horas, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Se va a plantear un partido de 6 puntos, ya que el equipo platense también está en la pelea por la permanencia. Forestelo tiene tiempo para armar el equipo, cuenta con todos los jugadores y aquí dialogó con la prensa. Es un arranque difícil, andamos entre dos equipos complicados, uno del domingo, uno de los mejores equipos del campeonato va a ser, y el otro que ya está estructurado hace años, o sea, no lo tomo como un mal arranque, lo tomo como que nosotros no estamos adaptando una categoría, lo tenemos que mejorar, y vamos a tratar de identificar este partido de Gimnasia y esperando siempre que nos vaya bien. ¿Qué es lo que tiene que mejorar, a tu entender, el lugar de San Martín? Tener más control del partido, a lo mejor más tenencia, más generar más situaciones, lo que normalmente teníamos en la otra categoría, pero bueno, los rivales son diferentes, nosotros todavía no estamos de alguna manera afianzados como equipo, y nada, la competencia interna debe existir, y a partir que pasen los partidos nos vamos a ir acomodando. Tiene que estar tranquilo, ya lo vamos a encontrar, y ya se nos van a presentar los partidos como para nosotros ganarlos. Gracias.